Bueno, nuestro siguiente tema serían los tipos, declaraciones y la traducción de expresiones, que nos va a corresponder a los incisos 6, 3, 6, 4 del libro, tal como lo tenemos definido. Vamos a empezar con tipos y declaraciones. Y en cuanto a la aplicación de los tipos, pues lo que vamos a hacer son dos cosas. La comprobación de tipos, que se usan reglas lógicas para razonar acerca del comportamiento de un programa en tiempo de ejecución. Y las aplicaciones de traducción, que a partir del tipo se puede determinar el almacenamiento necesario. Especialmente si los tipos de datos que se van a manejar son compuestos. Entonces, por ejemplo, una expresión de tipo es un tipo básico que se forma mediante la aplicación de un operador. A este operador le vamos a llamar constructor de tipos. Pues todo esto es bastante teórico. Ahorita vamos a hacer un ejemplo en el cual ustedes van a poder ver la aplicación precisamente de cada uno de estos conceptos. Entonces, por ejemplo, si elaboramos un árbol que represente la expresión de tipo, en el cual definimos un int, que va a ser como un arreglo de dos dimensiones, de dos, por decir así, filas y tres columnas. Entonces necesitamos primero considerar que se lee como un arreglo de dos arreglos, y cada uno de ellos de tres enteros cada uno. Lo que pasa es que hay diferentes formas de interpretar, y de esa forma entonces los árboles podrían variar en cuanto a esta interpretación. Si tomamos en cuenta así como está la consideración, entonces el árbol debería quedar de esta forma. Regresando un poco, hemos dicho que vamos a leerlo como un arreglo de dos arreglos, por eso está de esa forma del principio, un arreglo de dos arreglos, y luego un arreglo, cada uno de ellos, que va a ser de tres enteros cada uno. Entonces básicamente aquí lo que estamos diciendo es eso. Entonces empezamos desde arriba, un arreglo, van a ser dos arreglos, y cada uno de ellos va a ser de tres enteros cada uno. ¿Verdad? Entonces de esta forma nosotros podríamos empezar a construir, incluso no arreglos simples, sino que mucho más complejos. Lo que nos interesa ahorita es la definición de tipos, de ahí vamos a empezar a ver ya la parte de cómo reservar esa memoria. De hecho al final del tema este, vamos a hacer una hoja de trabajo, y ahí precisamente está la aplicación precisamente de esto. Entonces, o más definiciones, un tipo básico es una expresión de tipos, el nombre de un tipo es una expresión de tipos, y una expresión de tipos se puede formar mediante dicho constructor. Un registro es una estructura de datos con campos identificados por nombres, de hecho la estructura ustedes la afinen como ustedes deseen. Aquí solo lo que indica el libro es la forma general que debería de tener cada uno de estos registros, ¿verdad? Una expresión de tipos puede formarse con el constructor de tipo flecha para los tipos de las funciones, y eso lo que nos indica es que S produce T. S y T van a ser expresiones de tipos, por lo que su producto cartesiano de S por T también va a ser una expresión de tipos. Al final de cuentas, lo que queremos ir preparando es como el terreno para la siguiente clase en la cual ya empecemos a ver la comprobación de tipos. Aquí solo estamos hablando de los tipos y declaraciones, hasta ahí nomás, pero más adelante se va a tomar en cuenta precisamente eso. Las expresiones de tipos pueden contener variables cuyos valores son expresiones de nuevo de tipos. Entonces, además, también vamos a tener equivalencias de tipos. Al final de cuentas, las expresiones de tipos, si las representamos por medio de un grafo, dos tipos podrían ser equivalentes en estructuras y cumplen las tres condiciones siguientes. Primero, son del mismo tipo básico. Segundo, usan el mismo constructor, el que tiene la parte de la flecha, y un nombre de nota al otro. Entonces, ahí podríamos hablar de una equivalencia de tipos. Eso sería con tipos. Ahora, con declaraciones, podemos utilizar una gramática que se puede considerar la distribución del almacenamiento y de los tipos. Por ejemplo, esta. Entonces, lo que vamos a definir, por ejemplo, primero es el tipo. Ese tipo va a tener, por ejemplo, un tipo int, un tipo float, que está definido por la variable b. Y luego podríamos nosotros entonces tener pues varias declaraciones ahí mismo, ¿verdad? Incluso podrían ser arreglos. Por eso aparece hasta abajo el C, la parte de los corchetes. Definiendo precisamente el árbol que acabamos de ver en el ejemplo, ¿verdad? Entonces, además, después de haber definido T, por ejemplo, con un ID, podría tener también otra vez nuevo, ¿verdad? Más declaraciones. Entonces, de esa manera nosotros podríamos tenerlo. También está considerando un registro. En TEP, si se dan cuenta de último, hay un registro. Incluso en el libro habla también de la parte de las clases. Lo único que las clases, pues, no va a entrar en el proyecto. Entonces, porque es un poco más amplio la parte de las clases. ¿Verdad? Algunas expansiones de ejemplo para esta misma gramática es ¿Qué pasa si no viene ninguna declaración? Entonces, agarramos que D genera un épsilon. Eso viene de aquí, ¿verdad? De la primera producción. Entonces, tendríamos esa expansión. Por ejemplo, si definimos un ING con un ID que se llama NUM. Entonces, agarramos precisamente D, la expansión. Si quieres, regresemos a la producción. Sería TID. Entonces, tenemos TID. Y, de hecho, tiene que tener un punto y coma y una D. ¿Verdad? Punto y coma y una D. Como solo es una declaración, entonces, después del punto y coma ya no debería venir nada. Entonces, por eso viene la expansión inicial, ¿verdad? Que la de genera épsilon. Porque aquí también va a seguir generando, ¿verdad? Igual, si sí la podemos utilizar para otra declaración, en algún momento siempre tiene que llegar a épsilon, ¿verdad? Entonces, en este caso es en la segunda. Del lado izquierdo, entonces, tiene T, un ID y un punto y coma. Luego viene el tipo, ¿verdad? Entonces, dentro del tipo, si regresamos, tiene una BC, ¿verdad? B, por si es un INT o es un FLOAT. Y C, por si fuera la declaración de un arreglo, ¿verdad? O si no tiene nada, pues que sea un épsilon. Entonces, en este caso no es un arreglo, sino que simplemente es una declaración de un entero. Por lo tanto, B va a expandirse en un entero o un INT. C va a ser otra vez un épsilon, igual que D, porque ya no tiene que pasar nada más. ¿Verdad? Entonces, ese sería el árbol. Si se dan cuenta aquí, lo importante son los nodos hojas, en los cuales se va a tener precisamente la misma definición de esta declaración. ¿Verdad? Y estos épsilon, pues, solo es para tener en cuenta que puede escalar dicha declaración, ¿verdad? No se ve tan simple como esto. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, podríamos tener esto, una doble declaración, tiene sus puntos, su punto y coma en medio. Y el primero podría ser, por ejemplo, un arreglo de una sola dimensión con un valor de 5. Entonces, de nuevo, tenemos la primera producción, que es D, produce TID punto y coma ID. Lo primero que tenemos aquí arriba, TID punto y coma ID. Y empezamos a hacer más expansiones, ¿verdad? Por ejemplo, la primera va a ser un entero definido como un arreglo de 5 posiciones con un nombre I. Entonces, el tipo, pues, ya lo definimos acá. Sería un entero. Ahora C, si se dan cuenta, ya no es épsilon, ¿verdad? Porque ahora sí va a ser un arreglo. Teníamos que en la parte de lo, de la C, ¿verdad? Tiene el arreglo, que serían los cosetes cuadrados con el número, pero también va a tener una llamada, la misma C. Es decir, muchas veces C. Eso es por si nosotros queremos tener, pues, arreglos de varias dimensiones, ¿verdad? Si fuera solo de una dimensión, de nuevo vamos a caer que C debería de producir épsilon. Entonces, ahí es donde viene aquí. Ya tenemos esto. El num sería 5, ¿verdad? Eso ahorita no se está tomando en cuenta. Solo trae el número en general. Y se recuerdan, tiene una C al final, que al final de cuentas siempre va a tener un épsilon para que eso ya no produzca nada más. Lo que nos interesa es un int dentro del corchete C5. Luego viene el ID, que ahorita no estamos haciendo la expansión ni los números ni los IDs. Solo es para dejarlo de manera general. Y el punto y coma. Ahorita vamos hasta acá. De ahí puede venir otra declaración. Entonces, ahí es donde se puede seguir usando la D. Podría venir muchas veces, ¿verdad? Esa declaración. Dentro de la declaración, es una declaración simple. es un float. Entonces, el tipo va a ser tipo float. No es un arreglo. Por lo tanto, C es épsilon. Luego viene el nombre, que sería la F, ¿verdad? Que no la estamos expandiendo. El punto y coma. Y de nuevo, ya terminó la forma de declaración en esa instrucción. Por lo tanto, B tiene que ser épsilon, ¿verdad? Y así, mientras más complejo se haga, pues nosotros vamos generando un árbol un poco más grande. Igual si hubieran más dimensiones en los arreglos, ¿verdad? similar al primer ejemplo que vimos, como este, ¿verdad? Entonces, ahí ya tenemos un arreglo de arreglos. Entonces, no sé si tienen duda con estos, esta generación de árboles. ¿No? Bueno, perfecto. Bueno, entonces, eso solo sería en cuanto a la declaración misma. El problema sería ahora empezar a asignar alguna dirección. Entonces, del tipo se puede determinar la cantidad de almacenamiento. Por ejemplo, cuántos bytes vamos a utilizar, por ejemplo, por un entero en algunos lenguajes, pues puede variar. Habría que ver cada uno de los lenguajes. Incluso podría ser un poco más dinámico como Python, que un entero podría ser un entero normal o podría ser un entero largo, dependiendo si es necesario utilizar un espacio más grande. Es como la declaración misma es dinámica. Un poco más complicado, por ejemplo, para hacer la parte de la traducción, ¿verdad? Porque puede tener diferentes tipos, el mismo tipo. Entonces, aquí tendríamos problemas a la hora de determinar de forma estática la cantidad de almacenamiento, ¿verdad? Entonces, el tipo y la dirección relativa se van a almacenar en una entrada de la tabla de símbolos y de esa manera entonces podemos estar accediendo, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, como estábamos hablando de Python, entonces cuando sea necesario cambiar de tipo, pues automáticamente va a la tabla de símbolos y le cambia de tipo y ya continúa, ¿verdad? Bueno, acuérdense que, aunque no fuese una compilación completa, como siempre tenemos que tener una estructura de datos que nos haga referencia a esos valores, precisamente para si fuera solo interpretado, ¿verdad? La anchura de un tipo es el número de unidades de almacenamiento para dicho tipo. Solo lo que estamos hablando de la anchura sería, por ejemplo, si un arreglo es un arreglo de enteros, si cada entero, por ejemplo, utilizo 4 bytes, entonces necesito multiplicar precisamente el número de... o la cantidad de elementos que voy a tener en el arreglo por la longitud que cada uno de los valores va a tener. Entonces, por ejemplo, si los enteros tienen 4 bytes, si yo uso un arreglo de 5 enteros, 5 por 4, 20, y esa sería la anchura, ¿sí? Entonces, a eso estamos definiendo como la anchura. La idea es considerar el segmento de la gramática escribiendo las reglas semánticas para calcular la anchura de este tipo. Para avanzar un poco en esto, de una vez se los voy a mostrar tal como está en el libro, empieza a reducir un poco, incluso le quita, si se dan cuenta, la parte del registro. Ya no lo ponen en la producción de B. Ya solo queda lo sencillo, en el cual define un tipo. Incluso ya no tiene más declaraciones que hacer. Es una sola declaración que es donde se va a hacer el cálculo de esto, ¿verdad? Si queremos ampliar precisamente el cálculo de anchuras para una gramática un poco más amplia como la anterior que vimos, pues eso lo sería agregar precisamente en cada uno de ellos. Entonces, lo vamos a tener de esta forma. Cada uno de estos va a tener precisamente el tipo y la anchura. Entonces, veamos un poco más despacio. Incluso si se dan cuenta, hay unas, llamémosle, acciones incrustadas entre B y C. Hay una de ahí. Luego de ahí, casi todos son, llamémosle, postijo. Que no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces, empecemos a ver. Una de las partes donde están, o llamémosle los nodos hoja, van a ser precisamente, primero, la declaración va a tener un tipo. Entonces, lo primero que va a caer es en cualquiera de estos dos, ¿verdad? Entonces, o va a ser entero, o va a ser un float o punto flotante, o los tipos que ustedes definan, ¿verdad? Va dependiendo de lo que se les esté pidiendo. Entonces, por ejemplo, acá, para el atributo tipo de B, yo lo defino como un entero, si fuese entero. Si lo defino como un float, si trae un float. Pero además del tipo, le defino la anchura. La anchura para un entero va a ser de 4, si estamos considerando 4 bytes. Por ejemplo, mientras que un float va a ser un poco más grande, por lo tanto, lo almaceno con 8 bytes, ¿verdad? Entonces, manejamos doble atributo. Uno para el tipo y uno para la anchura. ¿Ok? Luego, si se recuerdan, después de eso podría venir, por ejemplo, la definición de si fuese un arreglo. ¿Verdad? Si no fuera un arreglo, simplemente cada uno de los tipos, si fuera entero o float, correspondientemente va a tener un 4 o un 8. ¿Verdad? Directo. Sin embargo, si ya tenemos arreglos o incluso arreglo de arreglos, entonces tenemos que hacer una multiplicación, que era lo que les estaba diciendo. Entonces, en todo caso, cuando ya pasamos B, ¿verdad? Si se dan cuenta, entonces tiene que traer tanto el tipo como la anchura y incluso en el libro desaparecen estos dos atributos que van a ser atributos heredados porque después se pueden utilizar. ¿Verdad? Entonces, asciende a la parte de T, por eso está incrustado, ¿verdad? Porque así lo puede leer antes que C. Antes que llegue a C, entonces ya sabe que el tipo es tal, por ejemplo, si es un entero y si yo sé que es un entero, pues va a tener como anchura 4. Pues en estos dos va a traer precisamente esos valores. Precisamente para que cuando empiece a leer C, ya lo podamos manejar. De hecho, imagínense que fuese un arreglo. O imaginémonos que ni siquiera viene nada. No sea un arreglo, solo va a traer la propia definición del ID. Entonces, de hecho va a ser un Epsilon. Entonces, en el Epsilon, lo que va a hacer es precisamente el cambio del atributo heredado a un sintetizado. Entonces, C tipo va a ser igual a TH, que eso es lo que trae DB. Y C anchura va a ser igual a WH, que es lo que trae precisamente también DB. Entonces, de esa manera ya va a ascender. Ahora, si fuera el caso de los arreglos, entonces no utiliza Epsilon, sino que va a utilizar esta parte, ¿verdad? La parte de los corchetes, el número, y un C1, que va a estar haciendo referencia precisamente a la anchura que se va a tener del lado derecho. ¿Verdad? O en el cuerpo de la producción. Entonces, si puede ser de esa manera, entonces C tipo lo voy a declarar o lo voy a construir por medio de un arreglo. ¿Verdad? Que voy a tener un num punto valor, que por ejemplo se van a hacer 5, 5 posiciones, por ejemplo, de arreglo. Y además, más el tipo, que de hecho ya lo traemos desde la parte de los atributos heredados. Entonces, ya voy a tener este tipo acá. ¿Verdad? Eso sería solo para la definición del tipo. Ahora, si yo quiero ver la anchura o el tamaño, por decirlo de esa manera, del tipo que estoy creando, ¿Verdad? Entonces, el número de valor, que serían las posiciones de mi arreglo, por ejemplo, si fuese 5, por la anchura del tipo que debería de traer. Que de hecho, si lo estamos tomando como un entero, sería 4. Y era lo que les decía, ¿verdad? Un 5 por 4, entonces la anchura para este tipo serían 20. y yo sé que eso es lo que tengo que reservar en la memoria. ¿Verdad? Entonces, para eso me va a servir precisamente ese tipo de reglas semánticas para definir, por ejemplo, la anchura del tipo. ¿Verdad? No sé si tienen alguna duda con esto. ¿Verdad? ¿No? Perfecto. Entonces, elaboremos un árbol de análisis sintáctico para la cadena y lo entero. Tres filas, dos columnas y con nombre A. Entonces, ahorita les muestro de una vez el árbol y empecemos a verlo poco a poco. De hecho, si se dan cuenta es exactamente igual a lo que les acabo de decir, pero de una forma muy conceptual. Ahora hagamos el árbol. Diferencias, vamos a tener un doble arreglo, ¿verdad? Una doble dimensión. Entonces, va a bajar dos veces, no va a crear el épsilon donde habíamos platicado. Entonces, como les decía, lo primero que hace es la primera expansión, T es BC. Antes de terminarla, tiene que pasar primero por B. Resulta que aquí en la declaración es tipo entero, por lo tanto, trae un tipo entero. Ya sé que en la... borramos esto. Ya sé que en esta parte, entonces, si entra al tipo entero, puede tener una anchura de cuatro. entonces, por eso aquí en rojo, tipo entero y anchura de cuatro, ¿verdad? O cuatro bytes, por decirlo de esa manera. Entonces, ¿se recuerdan? Hay reglas incrustadas precisamente para definir quiénes son esos tipos que se van a manejar, ¿verdad? Entonces, tengo un entero, tengo una anchura que es cuatro que va a traer. Ahora, de ahí en adelante, se dan cuenta acá con esto. Entonces, ahí vamos a tener precisamente esos atributos heredados, ¿verdad? Ya teniendo esos atributos, entonces, ya puedo yo expandir cualquier o cuantas veces que yo quiera expandirse, por ejemplo. En este caso, recuerden que necesito expandir una vez para afilar. Bueno, entonces, de hecho, eso está acá. De lado izquierdo, un num. Ahora sí estoy jalando el número 3. Y de hecho, voy a tener entonces, vamos a tener acá esto. Entonces, ese tipo es igual a relo, de un valor y el tipo y además la anchura es la multiplicación. ¿Verdad? Entonces, sin embargo, cuando eso suceda es porque está a la derecha de C. ¿Verdad? Entonces, no me puedo ir directamente para acá. Tengo que traer el número valor. Eso lo está teniendo acá. Y tiene que entonces bajar. ¿Verdad? eso poco a poco lo va a ir teniendo cuando empiece a ascender, cuando le llegue el épsilon. ¿Verdad? Entonces, de nuevo, tenemos otra dimensión que sería en columna. De nuevo, el número, tenemos un 2, ojalá el número 2, luego el C, y ahora sí, tenemos la parte del épsilon. Entonces, en esa parte del épsilon, si se recuerdan, vamos a hacer precisamente el intercambio de los heredados asintetizados. Entonces, ya tenemos acá que es un entero con tamaño 4, ¿Verdad? Entonces, se empieza a ascender. Ya teniendo eso, entonces, yo ya puedo calcular esto, ¿Verdad? Este va a ser un arreglo de un tamaño 2, de tipo entero. Eso lo tuvo que haber traído desde acá, ¿Verdad? Pero, para calcular la anchura, ahora sí ya puedo calcularla, porque ya voy a tener que este 2, de nuevo, lo voy a multiplicar por la anchura que va a traer, que de hecho ya la tengo acá, sintetizada. Entonces, 2 por 4, ya tengo el 8, ¿Verdad? Y ahí sigue ascendiendo, ya terminé esto, ahora sí. Entonces, ya teniendo este valor, que sería este 8, entonces ya puedo calcular el tipo de C. El tipo de C es un arreglo, en teoría es un arreglo simple, pero, como recuerdan, vamos a ver el código de esto, de hecho, hace esto, ¿Verdad? Crea un arreglo, con un número de valor, y el tipo que trae C, el C de la derecha. Entonces, crea un arreglo, por eso vamos a salir de aquí, de tamaño 3, con el tipo que traiga a la derecha. Y el tipo que trae a la derecha, de hecho, si se dan cuenta, lo voy a poner aquí con otro color, es este, ¿Verdad? Entonces, ya traía, que es un arreglo, de tamaño 2, de tipo entero, pero arriba, lo que va a tener es un arreglo de ese tipo, ¿Verdad? Un arreglo de arreglos, básicamente. Entonces, y la anchura, la anchura calculada, va a ser el número de valor, que sería este 3, aquí está, multiplicado por C1 anchura, pero C1 anchura, ya trae un valor, ¿Verdad? Es este 8, es el que está ascendiendo, entonces, 3 por 8, ya voy a tener 24, y ya teniendo este valor, entonces, ya puedo terminar, precisamente, este, esta letra C, que al final de cuentas, lo único que hace C, es que C es igual a C tipo, y W es C anchura, ¿Verdad? Entonces, C es C tipo, que en realidad, es el tipo, este que está, viniendo por acá, y W es C anchura, que de hecho, es este 24, que está ahí, no sé para acá, ¿Verdad? Porque está ahí en la parte de la, cuando asciende. Entonces, al final de cuentas, aquí yo lo que tengo, entonces, es un tipo, un arreglo de arreglos, ¿Verdad? En fin, en realidad, es una matriz, ¿Verdad? De filas, columnas, con un tamaño de 24. Entonces, ya con esto, yo podría, entonces, reservar memoria, precisamente, para este tipo. Y acuérdense, que este es un subárbol, del árbol más grande, ¿Verdad? Si regresamos un poco, se van a dar cuenta, que este árbol, es mucho más grande. Ahorita, solo estamos haciendo, por decirlo de esa manera, si quito esta parte de acá, solo es esto, ¿Verdad? Entonces, aparte, podría venir entonces, el ID, la forma de la terminación, de la declaración, más declaraciones, ¿Verdad? Podría venir a la parte derecha, pero ahorita, lo que acabamos de ver, es solo lo que está en rojo, que sería precisamente este árbol, ¿Verdad? ¿Cómo lo ven? ¿Está claro? Ok. Bueno, sigamos entonces. También tenemos que tener, una secuencia de declaraciones. Lo que pasa es, de que acuérdense, que tenemos que definir, por ejemplo, en qué parte, vamos a empezar, precisamente, a asignar, esas anchuras. ¿Verdad? Entonces, si se dan cuenta aquí, ya está en una parte, llamémosle superior, porque, si regresamos un poco, esta era la parte, la primera gramática, que vimos, es esta. Es la que empieza, por una declaración. Esa declaración, que es un tipo, y una lico, otra declaración, o un épsilon. Entonces, eso está acá, ¿Verdad? Entonces, en la segunda producción, D produce T, con un ID, punto y coma, y un D. Ahora estamos, si se dan cuenta, estamos yéndonos un poco más arriba. Ya no tanto la, la parte, si regreso a este árbol, esta, sino que ahora ya me interesa, todo lo demás, ¿Verdad? Entonces, pero a este nivel, lo que vamos a tener, son muchas anchuras, ¿Verdad? Entonces, por eso es lo que necesitamos tener, ese como, corrimiento, para que cada uno de esos, se dé. Entonces, por ejemplo, desde el principio, antes de que se, se haga la declaración, yo tengo ese offset, con cero, ¿Verdad? Y cada uno de ese offset, es para la forma, que voy a correr. Entonces, imagínese, también podría tener yo el tamaño, de varias declaraciones juntas, para poder reservar memoria, por ejemplo. Entonces, eso me va a servir. O además, también para estar en una posición, ¿Verdad? Que nos podría ayudar precisamente, para eso. Entonces, por ejemplo, cada vez que venga un tipo, antes que venga otra declaración. O sea, aquí se acaba, cuando sea el punto y coma. Entonces, en medio, tiene esta, esta regla, bueno, que debería ser ya, una acción semántica, incrustada, en el cual, entonces, vamos a poner, el ID. Si se recuerdan, en todo lo anterior, no habíamos hablado del ID, ¿Verdad? En que nos regresamos a este árbol, en este árbol, lo único que calculaba, era la anchura, y el tipo. Pero nunca había reconocido, por ejemplo, esta parte, porque eso estaba incompleto. El A, y el punto y coma. Eso es lo que estamos viendo en esta parte. Entonces, antes de que llegue esa segunda declaración, o que desea Epsilon, porque podría pasar, entonces, yo defino el ID, ¿Verdad? Ya tengo un tipo, ¿Verdad? Porque ya tuve que haber definido el tipo, pero le voy a declarar dentro de, por ejemplo, si lo estoy metiendo en una estructura de datos, ese corrimiento, ¿Verdad? Entonces, ese corrimiento va a ser precisamente, el mismo valor que yo traiga, por ejemplo, si no había, si no ha habido ninguna declaración, eso es cero, más, la anchura que haya calculado, ¿En dónde? En este, en esta gramática anterior, ¿Verdad? Si se encuentra siempre al final, yo tengo, un tipo, y una anchura. Entonces, eso es lo que estoy utilizando en esta parte. Tengo un tipo, y tengo una anchura. Y al final de cuentas, más, no es precisamente para ese corrimiento. Entonces, por si yo tengo, varias variables, porque aquí otra vez D, puede volver a caer en una declaración. Entonces, volvemos a tener otro tipo, podemos tener, otro ID. Incluso ese tipo podría ser, simple, o podría ser un arreglo de arreglos, o un arreglo de tres dimensiones, que va a tener siempre una anchura, entonces, y un tipo. Por lo tanto, yo aquí estoy creando cada uno de esos, ¿Verdad? Entonces, va a tener una, por decir así, una dirección relativa, de cada uno de los tipos, que estoy declarando. ¿Verdad? Entonces, igual, este offset, es un cero, porque se supone que no estamos declarando nada más, pero igual, podría ser cualquier número, donde yo empiece precisamente a hacer la asignación. Entonces, por eso podrían ser direcciones relativas, dependiendo de dónde las voy a poner, o qué valores me está devolviendo, ¿Verdad? Ese cero podría cambiar. Ese cero podría cambiar. No necesariamente va a ser un cero, va a ser cero en el sentido de que ahí estamos empezando. ¿Verdad? Más arriba, más arriba, si se dan cuenta, podríamos incluso estar en una parte superior, en la cual sí ya tengo una dirección de memoria. Entonces, esa dirección de memoria física, esa sí va a ser absoluta, porque va a ser algo donde yo sí puedo entrar, pues ya solo es de agarrar esos corrimientos desde esa dirección que sí es absoluta. En cambio, ahorita lo dejo relativo, desde cero, no pensando de que podría tener más, ¿Verdad? Incluso podría, esta declaración podría no estar junta, ¿Verdad? Después de haber hecho algunas instrucciones, yo podría volver a declarar. Entonces, eso también se vuelve más dinámico. En cambio, no sé si se recuerdan, algunos, tal vez los, los que tengan un poco más de edad, cuando uno programaba en lenguajes antiguos como Pascal, Pascal definía todas sus variables, después de haber puesto un bars, por ejemplo. Y de ahí venía la parte del begin y el end, que ya iba a utilizar esas variables. Entonces, definíamos de forma, por decir así, estática, todas las variables que vamos a utilizar. En cambio, por ejemplo, en c es diferente, en java también es diferente, ustedes pueden declarar donde sea, los tipos. Entonces, pues habría que tomar en cuenta esos, esos corrimientos. Ahí sí nos va a servir un poco más, ese direccionamiento relativo. ¿Verdad? Porque entonces, podría ser un segmento del código, en el cual yo puedo tener varias declaraciones, y en otro segmento podría tener también varias declaraciones. Entonces, como la segunda declaración no tiene que ver con la primera, entonces no sabe cuánto va a correr, o cuánto se tiene que correr. Entonces, cada uno podría tener su propio corrimiento desde cero en adelante. Entonces, ya cuando ascienda, y ya tenga las direcciones exactas de cada uno de ellos, solo es de correrlo con respecto a este, este offset. ¿Verdad? Que en realidad va a ser como una secuencia, en la cual estamos definiendo precisamente cada una de las variables. Y los demás, pues el épsilon, pues no va a generar nada, porque ahí simplemente es para, para terminar la parte de esto. Como les decía, en el libro se maneja la parte de los registros o clases. Inicialmente, en la parte, o sea, en las primeras ediciones del libro, en una anterior, que tiene otro nombre, y en la primera edición, pues solo se manejaban registros como tal, así como lo ven ustedes ahorita enfrente. Desde la segunda edición, ya empieza a hablar de que esos registros pueden ser clases. Pero no explica de una forma más profunda cómo debería de ser esa parte de las clases, porque las clases, en realidad, no son registros como tal. Aparte de tener la parte de datos, también tiene la parte de control. ¿Verdad? Los métodos asociados a cada una de esas clases. Entonces no sería tan simple como esto, ¿verdad? Entonces, pero como les digo, en los proyectos no vamos a tomar en cuenta paradigma orientado a objetos. Entonces, solo lo vamos a ver como forma teórica, ¿verdad? Entonces, ¿se recuerdan? Eso lo habíamos quitado, de hecho, ni siquiera está aquí, tampoco está acá. Eso estaba desde el principio, ¿verdad? Cuando estábamos teniendo esta gramática inicial. En la segunda producción, te produce B o C, o un tipo llamado registro, en el cual yo voy a poner muchas declaraciones. Por eso dentro de corchetes está el no terminal D, ¿verdad? Porque adentro del registro podía tener un entero, puedo tener un float al mismo tiempo, y ese registro, entonces, definirlo como, como uno solo, ¿verdad? Entonces, eso está acá. En realidad, lo he estado utilizando por medio de una pila. Si se dan cuenta, estamos manejando a través del offset, porque tenemos un tamaño, ¿verdad? Entonces, definimos ese offset con cero cuando empezamos el registro. Además, tenemos como un nuevo, llamémosle ambiente, en el cual, cada uno de los registros va a ser almacenado, ¿verdad? Estamos preparando todo eso, sería, por decir, la primera parte. Vamos a presentar. Ahí está. Todo esto de acá, es simplemente la preparación, porque si se dan cuenta, es antes de que empiece D, es solo el corchete. Entonces, metemos ese offset, ¿verdad? Que va a ser cero. Ya cuando empezamos a leer todas las declaraciones, en realidad, las declaraciones podrían ser de esta forma. Y adentro de esta, este, ¿verdad? Entonces, de hecho, la gramática se vuelve bastante amplia. Por eso es de que aquí lo está mostrando como por partes, para que no haya problema, ¿verdad? Entonces, ya teniendo eso, yo ya puedo empezar a ver qué hay adentro de mi registro. Entonces, eh, tengo un T.type, ¿verdad? Eso entonces lo voy a poner adentro de mi registro. Yo sé que tengo un top. Además, tengo la anchura, ¿verdad? Esa anchura, ya sé yo que trae un offset, porque aquí me lo está devolviendo, ¿verdad? El offset. que en realidad es el corrimiento precisamente de cada uno de esos tipos. Entonces, al final, cuando llegue a este punto, es porque ya leí todas las declaraciones. Entonces, ya tengo todo el corrimiento, o el corrimiento total, por decirlo de esa manera, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, arriba, es como creando un nuevo ambiente. Aquí lo único que estoy haciendo es que ese ambiente, haciéndole un pop, ¿verdad? Entonces, y el offset, precisamente, va a ser un stack pop de lo que usted tenga. Entonces, como acuérdense que yo metí un offset anteriormente, ahorita, precisamente, lo estoy sacando, para poder poner acuérdense que los tipos, pueden ser registros, pero los de, podrían tener varios también, varias declaraciones. Entonces, lo puede hacer incluso varias veces. O también podría tener varios registros. ¿Verdad? Entonces, como les digo, en la parte del libro, menciona que eso también podría ser una clase. En vez de poner el record, podría utilizar un class. Entonces, ahí está toda la parte de las declaraciones de tipos, pero faltaría la parte de los métodos. ¿Verdad? En el libro no, no entra en detalle ese punto. Entonces, por eso hemos quitado, pues como les repito, últimamente, toda la parte de objetos en los proyectos, porque no está explicado en el libro. Entonces, entramos a la tarea 5. Esta es la primera parte. Acuérdense que siempre son dos incisos los que hemos visto en la clase. En cada clase, ¿verdad? Que hemos tenido. A excepción de los más grandes, que normalmente son los incisos 5. Y aquí, que sí vamos a tener un poco más de incisos, no necesariamente las tres clases de la primera unidad. Entonces, lo que nos piden es completar la gramática con las reglas semánticas de tipos y declaraciones para poder hacer los siguientes árboles. De hecho, son tres. Son tres diferentes. Cada uno de ellos, el primero, tiene dos declaraciones. El segundo solo es una, pero es un arreglo de tres dimensiones. Y el de abajo son dos. Solo que el primero es un arreglo de dos dimensiones y el segundo es un arreglo de una dimensión. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Elaborar precisamente los árboles para estas tres. Muy parecido a lo que hicimos acá. Este, ¿verdad? Entonces, yo les estoy dando una declaración y ustedes lo que tienen que construir es este árbol. ¿Verdad? Si lo quieren hacer a mano, lo pueden hacer a mano. Si lo quieren hacer con alguna herramienta, lo pueden hacer con una herramienta. ¿Verdad? No, no hay ninguna limitación en cuanto a eso. ¿Ok? Luego pasamos a la traducción de expresiones. Y a lo que nos referimos es cómo generamos el código de tres direcciones de dichas expresiones. Y aquí varía un poco porque habíamos visto, de hecho, en la anterior clase, de que esas expresiones vamos a utilizar, por ejemplo, el AST para generar precisamente ese código de tres direcciones. Aquí lo está haciendo de una manera diferente en esta parte. Entonces, ahí es donde viene la parte de la hoja de trabajo. ¿Sí? A este lado de la hoja de trabajo necesito que ahorita se reúnan en grupos de tres personas para que entre los tres pues empiecen a transmitir un poco el conocimiento. Puede ser que alguien sepa más de los otros dos. Entonces, es como para nivelar todo eso. ¿Sí? La traducción de expresiones, ahorita vamos a ver las definiciones de dichas por la sintaxis. Lo único que necesito de estas definiciones es que ustedes la expliquen de una manera conceptual, es decir, con sus propias palabras, así como yo les expliqué, por ejemplo, los árboles que vimos de la declaración, pues puedan hacer la explicación de estas. Vamos a utilizar dos. Si ustedes tienen su libro por ahí, son las figuras 619 y 622. Entonces, las explican cada una. Luego, vamos a considerar una cadena válida para cada una de esas definiciones y van a elaborar los árboles de análisis sintáctico anotado. ¿Cuáles son esos árboles de sintaxis anotados? Este, ¿verdad? Este que está acá. Y si quieren, tómenle un screenshot a esto, porque eso les va a servir. Les voy a borrar esa parte. Ok. Hacen la segunda parte y la tercera van a implementar sobre el 619. Ahorita vamos a ver las figuras. Tomando en cuenta que ustedes ahorita en el proyecto están utilizando JSON, pues entonces ya están teniendo un poco más de experiencia en esa herramienta. No sé si ya todos instalaron en su máquina para trabajar con esto. Y si alguien, pues, que está trazado todavía con esa parte, lo puede hacer en línea. De hecho, por eso les puse el enlace ahí, ¿verdad? Y si lo quieren hacer ustedes en su, de forma local, también lo pueden hacer de forma local. Lo que pasa es que yo necesito que me den, por ejemplo, dicha implementación. Entonces, yo lo voy a probar acá directamente ¿verdad? Entonces, por eso pueden utilizarlo directo acá. Y lo que necesito aquí, cuando entren a esa dirección, les va a dar un ejemplo de la calculadora. Lo mismo que hemos estado viendo desde la unidad anterior, ¿verdad? La calculadora. Lo único que aquí, aparte de los elementos comunes, hay unas otras cosas. Si quieren, ahorita nos vamos a meter. Por ejemplo, creo que está la parte del factorial, que eso no lo necesitamos. Solo necesito las operaciones básicas, ¿verdad? aritméticas. Y lo que necesito es que introduzcan una sola operación, solo que larga, ¿verdad? Que tenga paréntesis, que tenga multiplicaciones, divisiones, sumas, restas, en una sola operación, ¿verdad? Entonces, para poder generar lo que vamos a tener, esta traducción hacia el código de tres direcciones, ¿verdad? Entonces, como les digo, bueno, esto es lo que tienen que hacer, ¿verdad? Ahora veamos un poco las definiciones. Es un poco, o varía un poco, en el sentido de que en la clase pasada, como les estaba repitiendo, por medio del árbol, estábamos generando ese código de tres direcciones. Aquí no lo hace de esa manera. De hecho, esta es la figura 619, y ese es el código de tres direcciones para expresiones. Es la traducción en realidad de las definiciones. Lo único que no lo hace por medio del árbol, ¿sí? Entonces, lo hace un poco diferente. Entonces, por ejemplo, podríamos tomar en cuenta que hay una dirección y hay un código, ¿sí? Esa dirección, cuando llegamos a una operación, si se dan cuenta, lo voy a subrayar acá. No, mejor poner... Ok. Entonces, por ejemplo, acá, una suma. Y eso es lo que ustedes tienen que escribir ahí, ¿verdad? Solo que lo tienen que escribir completo. Y eso, los voy a mencionar así muy rápido algunas cosas. Yo lo que quiero es que ustedes, entre los tres, incluso si pueden comunicarse, ¿verdad? Y si pueden hacer algún tipo de videollamada, pues sería mucho mejor para que se puedan comunicar en cuanto a eso. Entonces, por ejemplo, aquí, esta suma. Esta suma está creando una dirección que va a ser una nueva dirección, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a ser un T algo. Por ejemplo, ¿se recuerdan en la clase anterior vimos el árbol y cada uno de los nodos intermedios precisamente crean un nuevo identificador para ese temporal? ¿Verdad? Aquí está pasando aquí está pasando lo mismo. Estamos creando un nuevo temporal, por ejemplo, un T1, un T2, un T3, un T4, etcétera. Entonces, eso es la generación de la dirección. Esa sería la dirección. Mientras que el código, en primer lugar, va a ser una concatenación de lo que ya traiga tanto de 1 como de 2, porque si se dan cuenta está como ascendiendo, ¿verdad? En algún momento lo único que va a hacer es imprimir todo el código. Entonces, por eso es de que lo está concatenando. Pero aquí podríamos variar un poco qué es lo que yo necesito que ustedes hagan ya en la implementación. ¿Verdad? De hecho, se puede hacer de las dos formas. Ahorita vamos por eso. Entonces, concatenamos el código que trae para que vaya como jalando en una sola unidad el conjunto de código de tres direcciones. El código de tres direcciones básico es el siguiente. Es este. ¿Sí? Entonces, e.address que en realidad tuvo que haber sido la dirección que acabo de crear. Por ejemplo, si no había tenido ningún temporal, entonces este 1. ¿Verdad? De hecho, está concatenando precisamente eso. Está formando el código de tres direcciones. No recorriendo el árbol, sino que mostrándolo de una manera llamémosle explícita en cuanto a la generación misma. ¿Verdad? Entonces, la dirección de 1 va a ser igual, y vamos por acá, a e1 address, lo que traiga aquí. Si trae un número, un número. Ahorita vamos a verlo del número. Pero si esta e1 es otra operación, está superior, ya debería traer, por ejemplo, este ya no sería t1, sería un t2. Y esta e1 address podría ser t1. O incluso, este podría ser un t3, e1 address podría ser t1, y este e2 address podría ser t2. Por ejemplo, si hubieran varias operaciones más abajo, ¿Verdad? Ahora, si fueran números directos, pues entonces agarren un número directo, por ejemplo, 5 más 3. Y además, le concatena la parte del más, ¿Verdad? Entonces, porque es una suma. ¿Sí? Entonces, si ustedes quieren, pueden hacerlo así. La otra forma que yo les decía, era que este gen, que sería la generación precisamente, de ese código, tres direcciones, ustedes lo podrían imprimir directamente. En vez de estar trayendo el código, concatenándolo para poderlo jalar, o imprimirlo hasta arriba, y lo pueden ir imprimiendo por partes, ¿Verdad? Porque aquí tendríamos que tener una función que se llama gen, que va a ir metiendo precisamente cada uno de ellos. Y de hecho, estos símbolos que son de concatenación, estarían concatenando todo lo anterior, porque acuérdense que uno, no necesariamente es un número, podría ser otra operación atrás, otra suma, por ejemplo. Entonces, ya trae una suma previa. Por eso es que aquí lo está concatenando. Para que al final de cuentas, cuando ya traiga la expresión como tal, pues, tenga ese .code, ¿Verdad? Pero yo lo que necesito es en este ejercicio, en la implementación, es que ustedes le impriman. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, que una operación, pues, precisamente salga en el código de las direcciones que debería tener. ¿Verdad? Aquí, por ejemplo, tiene el menos algo, que es el operador unario. A ustedes me explican cómo funciona, que lo importante es esto, ¿Verdad? Y que no tiene nada más. Esto, pues, ya saben que simplemente es una copia solo para poder ascender en el árbol, si fuera un árbol, pero ahorita no lo estamos, recuerden, no lo estamos haciendo con un tipo árbol, lo estamos concatenando, ¿Verdad? para mostrarlo de forma directa, ¿Verdad? Y cuando tenemos un ID, por ejemplo, que sería, puede ser, el eczema que traiga, ¿Verdad? Un lexpal, puede ser un número, pues, entonces, se recuerdan de la tabla de símbolos, entonces, ahora vamos a tener precisamente eso, ¿Verdad? Entonces, le voy a dar esa dirección, precisamente, a ese ID. En todo caso, si fuese, por ejemplo, un número, yo podría incluso ponerle ese número ahí, ¿Verdad? ID address podría ser 5, por ejemplo, código no trae nada porque no estoy haciendo nada todavía, solo estoy declarando uno de los nuevos hojas, por ejemplo, uno podría ser 5, por ejemplo, así, ¿Verdad? Lo voy a poner acá, un 5, un 3, y por ejemplo, esa sería una suma, esa sería el alzete, entonces, como no hay más operaciones, simplemente son los números, entonces, esos son los e.address, que van a subir, por ejemplo, si fuese 5, para este, este sería como el e1, y ese sería como el e2, y este es el e general, ¿Verdad? Por ejemplo, si me voy para acá arriba, entonces, e.address, generaría uno nuevo, un t1, concateno, concateno, perdón, todo lo del código e1.code y e2.code, pero resulta como son nuevos hojas, e.code, está vacío, ¿Verdad? No tiene nada, entonces, no hace nada, simplemente, concatenaría la generación, de este código, que sería t1, que es igual a 5 más 3. Y eso es lo que necesito que hagan, ¿Verdad? Ahora, el asunto sería, por ejemplo, que esto no sea un 5, sino que traiga más cosas, ¿Verdad? Entonces, ahí sí, se va a manejar el código anterior, y se va a estar manejando precisamente cada uno de ellos, ¿Verdad? Entonces, se puede hacer de dos formas, como les decía, así como está acá, una concatenación del código, o podrían hacer un print, en cada uno de ellos, ¿Verdad? Entonces, pues lo pueden hacer como, que les guste. Ese sería con el 619, ¿Sí? Es la figura, la DDS, la figura 619, la otra que necesito que expliquen, es esta, es la 622, y esa se refiere con respecto a los arreglos, ¿Sí? Los tipos de arreglos, y cómo van a manejar, precisamente, el código, de los arreglos, entonces, necesito que también lo expliquen, conceptualmente, ¿Verdad? Porque, de hecho, ahorita ni siquiera hemos entrado, a crear todo esto, entonces, es conceptual, la definición es conceptual, así como yo les estaba diciendo, ¿Verdad? Con propias palabras, ¿Qué es lo que hace? Etcétera, 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 la verdad. Entonces, esas son las dos, entre los tres necesito que lo hagan, entonces, eso va a ayudar mucho, ¿Ok? Y tenemos la última parte de la tarea 5, que sería la segunda, y vamos a utilizar, como ahorita no vamos a trabajar de las 6.22, esa la vamos a dejar como tarea, y vamos a traducir las siguientes asignaciones, es una asignación de ya de posiciones de este arreglo, y ahí es donde sirve esta, este DS de las 6.22, que también necesito que le expliquen, ¿Verdad? ¿Qué es lo que tienen que entregar ahorita? Solo es la hoja de trabajo. Entonces, me explican de manera conceptual, así con sus propias palabras, la figura 6.19, 6.22, ¿Verdad? No importa que si hay alguna parte que no, que esté todavía, por ejemplo, no se entienda muy bien, pues eso es lo que yo necesito, ver si ustedes lo entienden solo así, si no, pues en la próxima clase podemos hacer con más detalle, la verificación de eso, porque eso sí les va a servir, por ejemplo, en los proyectos. Entonces, además la cadena válida que les estaba diciendo, para crear los árboles de cada uno de ellos. Por ejemplo, uno de ellos podría ser, podría ser, por ejemplo, para el 6.22, esta, ¿Verdad? O otra que ustedes inventen. Y para la 6.19, la misma operación que van a hacer ahorita, por ejemplo, con la parte de JSON, ¿Verdad? Entonces, como les decía, tomando en cuenta el ejemplo de la calculadora, lo único que yo necesito, que en vez de que haga la traducción o la forma interpretada de operar, lo único que necesito es que lo imprima, ¿Verdad? Entonces, si quieren, ahorita pasamos a la parte del, ya de JSON. Entonces, a nivel teórico, aquí nos quedamos el día de hoy. ¡Gracias!